El futuro de esta región está de la mano de Pacific. Tener el diploma puede confirmar la vocación de Pacific por el hombre. Nosotros estamos aprendiendo muchas cosas de la mano de Pacific y Pacific también está aprendiendo muchas cosas de parte de las comunidades indígenas. Llegó Pacific, nos colaboró a todos porque somos hartas familias que estamos metidas en estos proyectos y nos aró, nos vio desde Semilla y como le digo, ahí ya entró la parte de Pacific. Los técnicos que nos enseñaron todo. Pacific, mejor dicho, nos tiene a nosotros como los hijos. Pacific es para mí. Pacific es para mí y para todos también. Pacific es Colombia y es para ti.